Buenas tardes, queridos compañeros. Hoy les voy a presentar mi admisión para poder estar en el QSMP. Voy a decirles qué podría aportar a esta gran serie. Número 1. Hace mucho tiempo hice una serie roleplay de la que todo el mundo se burló de mí. Y hablemos de por qué Suaring aceptó estar en Vecinos. Por lástima. ¡No, bebé! Número 2. En esa serie roleplay hice posible un musical en Minecraft. Mi chica es M, M, M. Siempre he querido estar así junto a ti. Por fin serán algo más. Ya, me estás asustando. ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Pero tú y yo no engajamos. Si fuera en serio no podría pasar. Por lo que podría ser cantar a varios streamers para un musical. Los que participaron en ese momento me quisieron matar, pero no importa, no importa. Número 3. Me gusta mucho el roleplay. Me gusta hacer guiones y actuar tal y como si estuviera en una serie de televisión. Y podría pasar de un personaje muy inocente y muy tierno a una persona muy manipuladora que no tenga miedo de apuñalar a sus amigos por la espalda. Número 5. Entiendo bastante bien el inglés. El mío no es tan fluido, no es el mejor inglés del mundo, pero me defiendo. Número 6. Gracias por ver. Sé que participar en esto es algo bastante complicado, pero tengo fe. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.